Entonces, ¿cómo mi hija va a poderse suicidar de esa manera? Creo que hasta donde he leído un poco, las mujeres no nos ahorcamos ni nos pegamos un tiro. Las mujeres nos tomamos pastillas para envenenarnos o nos lanzamos de un piso o nos cortamos las venas. ¿Ustedes ya han tenido acceso a las fotografías que se tomaron ese día de la escena en que se pudo quizás recabar por parte de los peritos? Yo no las tengo porque no puedo ver a mi hija en esa posición ahora en estos momentos. Pero hubiese tenido la fuerza y la capacidad en ese momento de yo poder ver a mi hija. Intenté hacerlo esa noche, pedí a Dios tener la fuerza, pero resulta que no me dejaron entrar a ver a mi hija. ¿Y es cierto que no le entregaron la ropa? No me han entregado ropa, no me han entregado más que unas joyas que eran dos cadenas y dos aretes. Las cuales, que ella con el cabello largo que tenía, al intentarse ahorcar, podía enredarse con su cabello. La gargantilla que ella cargaba aquí, se podría decir que también tendría que haber tenido lastimadas o por lo menos arrancada la cadena. Y eso no está, están intactas, todo está intacto. Muchas cosas se dicen en redes sociales, que hay de cierto también de que tenía moretones en el cuerpo. Sí tenía moretones, eso yo lo confirmo porque yo lo vi. O sea, no me dejaron ver el cuerpo de mi hija, pero después yo le saqué los guantes, le saqué las medias. Y mi hija tenía moretones en sus dos manos. Sus manos eran llenas de moretones. Y la parte izquierda de sus piernas también tenía moretones y entre piernas tenía rojos. ¿Qué hace presumir viendo los moretones? Que a mi hija me la maltrataron antes de matarla. Sarita, ese video que se observa en redes sociales, eso es, ¿qué fecha tiene? ¿Antes fue la misma noche? No fue antes. Ya me acabaron de comunicar que ese video fue mucho antes. No sé, no sé con exactitud qué fecha fue, pero ese video fue antes y esa era mi hija y ese es Juan Carlos Izquierdo, quien estaba maltratando a mi hija porque lo conozco muy bien. Sara, lo del video no sería la única vez que habrían agredido a su hijo. No es la única vez. No es la única vez. Siempre pasaba este tipo de agresión. Tengo pruebas de que...